Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Viva y no mires atrás Que el tiempo se va y jamás volverá Regala de tu vida No opudes que no hay prisa No me baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Siento otra vez las ganas de alcanzar Lo que una vez fue un sueño de los dos Dime otra vez que llegarás, esperaré Ya no sé bien seguir si no estás Olvidaré lo que fue nuestro ayer Y seguiré siempre adelante No hay vuelta atrás, sigue y no pares Lo que vendrá si será mucho mejor Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Viva y no mires atrás Que el tiempo se va y jamás volverá Regálame tu vida No opudes que no hay prisa Olvida, baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Regálame tu vida Regálame tu vida No opudes que no hay prisa Baila, 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 baila siempre el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Sueña, canta sin parar Vuela, baila, 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 baila el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Regálame tu vida No opures que no hay prisa Baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Viva y no mires atrás Que el tiempo se va y jamás volverá Regálame tu vida No opures que no hay prisa Baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar No opures que no hay prisa No opures que no hay prisa No opures que no hay prisa Gracias.